El gobierno autónomo descentralizado municipal, dirigido por el alcalde Jose Cueva González, arrancó con el plan agresivo de mejoramiento de los parques y áreas verdes, incluyendo escalinatas, parterres y jardinerías en sectores urbanos y rurales. Todo forma parte de la programación dirigida a envallecer el rostro de piñas. En el parque central, en estos momentos, cuadrillas municipales y personal contratado ya iniciaron trabajos retirando la mayor parte de las plantas viejas para sembrar nuevas y adesentar el sector. Para esto, a más de los técnicos en ornamentación, se cuenta con la participación de los integrantes de la unidad de gestión ambiental municipal. Los trabajos despertaron inicialmente la curiosidad en la población porque prácticamente se los desmanteló en los propósitos de regenerarlo con una vegetación de alegres colores y de buena presentación, propia para la orquídea de los Andes. El mejoramiento de parques y de áreas verdes venía siendo anunciado por el alcalde desde hace varios días y el primer personero municipal dijo que hasta el mes de septiembre que se celebran las fiestas patronales de piñas, esta obra estará terminada para dar una mejor imagen a la ciudad, lo que ayudará para atraer a los turistas y crear un ambiente sano y armónico para la vida de la población, tal como lo merecemos todos. Se dijo que este plan de mejoramiento forma parte de la regeneración que está en marcha en piñas y que tal como se ha informado, incluye obras de construcción de muros, embovedados, alcantarillas, mejoramiento del servicio de agua potable, asfaltado de calles, entre otras, cuya inversión sobrepasa los 3 millones de dólares, financiamiento conseguido con ayuda del Banco del Estado, del Plan Binacional del Midubi y recursos propios. El distribuidor de tráfico motorizado ubicado en el sector de Buenaventura también será nuevamente adesentado y según dijo el alcalde quedará mejor que cuando lo inauguraron porque es una obra de fundamental importancia, construida con ayuda del Midubi cuando fue ministro el ingeniero Walter Solís Valareso y se la hizo en homenaje histórica a los arrieros, incluyendo también un monumento a la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias!